en el día de hoy jugaremos minecraft pero todo será extremadamente satisfactorio porque toda la piedra se va a convertir en ores de minecraft de tal forma que vas a encontrar cuevas de diamante de hierro de oro y para ello nos acompaña mister disaster pero cuidado porque jugamos en ultra hardcore así que no regeneramos vida porque me golpeas encima que tengo un regalo para ti es que esto es tan fácil que no necesito ni compañero te voy a dar el regalo por eso porque es simpático mira qué pasa en un mundo lleno de diamante coge si me regalas una no me ofende me voy a buscar un compañero que no sabéis que rune pues os tengo una sorpresa nunca os ha pasado que os gusta jugar juegos multijugador pero que no tenéis amigos a mí nunca me ha pasado porque soy famoso y la gente se pelea por jugar conmigo y más desde que tengo rune la aplicación que os voy a enseñar que es una sorpresa y que os va a encantar rune es una aplicación súper sencilla con una función es sólo una pero es que lo hace demasiado bien y es que te pone en contacto con otras personas que juegan los mismos juegos que tú al mismo nivel y en tu idioma pues cómo funciona muy fácil tú la descargas gratis te creas la cuenta está la mía por cierto por si queréis agregarme y nada después de eso la aplicación te va a pedir que le digas pues qué juegos juegas por ejemplo tengo en la lista a free fire a minecraft y a roblox pero bueno basta de palabras vamos a poneros una demostración hola dani que tal estás si soy mike crack te parece si abro un mundo y das un mensaje para la gente que está viendo un vídeo estoy grabando vale pues aquí estamos con dani de méxico hola dani que tal estás hola hola quiere mandarle un mensaje a toda la gente que está viendo el vídeo un diamantito para cada uno que la que se suscriba venga pues sale muchas gracias dani es un crack pues ya veis lo rápido y fácil que es conocer a gente a través de esta aplicación para poder jugar cualquier juego os dejo el link de descarga en la descripción de verdad probarlo porque creo que es una oportunidad muy buena para divertirse y conocer a gente nueva y nada chicos seguimos con el vídeo un pico y una pala y te vienes a caminar el diamante el diamante no normal que no quieras la flor ahora lo entiendo todo hombre claro es que en un mundo en el que a piedras son minerales lo que quiero es un pico tío o sea una flor o si tú haces sorprendido que me has dejado el moto que me matan que me matan sal 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 vale que te doy el cuidado vale vamos a conseguir la mitad rápido ya que no quieres mi flor la voy a tirar aquí mismo no 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 dame la flor si la quiero si la quiero ah que si la quieres ahora pues está aquí mira te la quieren quitar se pelean por ella cuidado que estos no te peguen que te queman que me queman a mi también me ha quitado media vida Mike que has hecho a mi me falta la mitad de la vida a ver te vas a conseguir hacernos rápidamente manzanas de oro lo tienes en cuenta vale perfecto yo estoy ya con las herramientas te he oído que cagón tampoco hace falta que te dejes tanto en la cueva eh hombre claro que si me ha quitado media vida no no gracias yo estoy bien aquí bueno como siempre lo primero es lo primero vamos a pillar las herramientas de madera y vamos a empezar pues a conseguir piedra para conseguir hierro para conseguir todo lo demás a ver te espiamos por aquí me sale claro yo me he oído de milagro gracias vale pues a ver me hago a ver aquí pico y nada a hacerse hacerse cheto me gustaría ver cuánto cree la gente que vas a tardar en pasarnos minecraft con esta dificultad voy a intentar meter los mismos cortes posibles vale porque creo que va a ser todo muy fluido ehm algún problema todavía no te noto como indeciso que no sé cómo vas a conseguir el hierro solo eso ah amigo que pensaba que iba a ser tan fácil ah te he dicho ya está todo satisfactorio venga vamos para adelante claro la cosa es que está todo lleno de minerales pero no hay piedra mira mira ven aquí que yo soy un experto un experto minecraft solo hay un tipo de piedra de acuerdo que no se cambia a ore y esa es mira fíjate ahí dentro de aquel árbol la ves la iglesia ah la cobblestone la cobblestone quieres hacerlo de cobblestone exacto tenemos que empezar por ahí y ahí empezar a picar pero 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 se me ocurre una idea todavía mejor eh nos podemos saltar directamente la edad de piedra si matamos golems porque claro lo que necesitamos es el hierro o sea la piedra es solo para picar hierro y cocinarlo vale yo que sepas que esto lo hago por ti que yo soy muy poco amigo de matar golems pero bueno hay que reconocer que tienes muy buen día pero yo soy muy poco amigo de los golems en sí tráelo para acá tráelo para acá tráelo para acá ahí está me sacrifico acércate sacrificate pues para acá tampoco amigo me corre a por ti eh te odio te odio te odio te odio te odio ahora basta con que baje para que venga por mí a mí me mata un golpe me mata estoy bien ultra hardcore recordad chicos a mí me mata también que me mata más ni te acerques ni te acerques al golems vale por favor ya puede merecer la pena dame 3 de hierro vale ya con esto todo es para el pico ya con esto todo es para el pico pero además si hay alguno más nos puedes hacer también escudos mira ahí hay otro y nos podemos hacer también que lo vas a necesitar cubo para hacer el portal al nether ah vale me parece bien eh hacemos lo mismo quieres que me sacrifique o como si no si sacrificate tráelo aquí vale ok mira aquí hermano aléjate aléjate por cierto no soy yo es él eh se queda pillado se queda pillado se ha buqueado oh se ha buqueado no te fíes eh puede ser una trampa no te preocupes lo quieres si 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 se queda ahí como tonto si es que somos unos máquinas unos expertos basta con que bajemos para que nos mate me está mirando con una cara le mató desde aquí le mató desde aquí no te acerques vale vale está pillado está pillado 8 de hierro vale con 8 tenemos ya tenemos suficiente para hacer cualquier cosa a ver voy a hacer lo siguiente voy a hacer un pico voy a hacer un cubo vale y toma te doy un hierro para cuando tengas madera que te puedas hacer también un escudo vale yo me quedo con otro entonces lo que tenemos que conseguir lo primero es oro para hacer las manzanas de oro bueno estamos en la misma necesitamos piedra no eh voy a por piedra ah bueno pero claro puedes pillar la del pueblo claro 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 vale vale yo voy a picar aquí un poquito voy a experimentar un poquito lo que es minar con un pico de hierro en esta dificultad mientras tanto picando piedra que lo diría que el recurso valioso va a ser la piedra oye todavía no he visto diamante eh o sea no pero cuando lo veas te vas a te va a alucinar parece mucho de golpe sí 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 pilla esmeralda esmeralda va a ser muy importante chicos porque nos sirve también para traer con los aldeanos y qué quieres los aldeanos mike pregúntamelo vista distante pregúntamelo mike pero vamos a ver qué puede haber en el planeta tierra que tú quieras de un aldeano las endertells papu ooooh ve, ve, ve hay que estar avispado a ver he conseguido 8 he conseguido 8 de has conseguido para hacer hornos sí pum veon ahí lo tienes muy bien aquí tenemos horno y ahí va otro carbón tienes eeeh no no hemos picao carbón claro como es lo más tío te estás fijando que este minecraft nos falta como lo más básico sí eso es lo duro de esto dices soy rico pero al final se siente solo pues eso somos como el rey midas tío que se murió de hambre como el rey midas básicamente de hecho literalmente todo lo que tocaba se convertía en oro y lo que le pasó es que no podía comer pues no todo lo que tocaba se convertía en oro no podía se murió de hambre estamos igual ahora nos vamos cuando tengamos herramientas de hierro que al final no tengo que hacer hornos pues vamos a podernos a picar árboles como locos para sacar manzanas y poder regenerar si no el reto va a durar poco si no mira, mira aquí me empiezan me empiezan a dar ya logros pasamos a la de piedra chicos bien, bien, bien enhorabuena has conseguido el diamante casi antes que la piedra no está mal lo podría haber conseguido voy a hacer un hacha de madera para picar ya más rápido aquí lo tenemos comidita que nunca viene mal como podéis ver la comida apenas se nos gasta pero claro porque como no estamos usando la comida para regenerar vida pues no dura mucho pero luego se acabará gastando así que nunca está mal pillar un poquito de comida y yo creo que con esto y un poquito de armadura ya estamos listos ¿cuánta vida tienes? eh, yo estoy a mitad me quedan 4 o 5 corazones vale, pues me tomo yo la manzana de oro que me quedan 3 corazones vale vale, pues venga vamos a minear objetivo encontrar diamante yo no me molestaría hacerme armadura de hierro si puedes encontrar diamante nos vemos directamente según mi expertise es fácil así que no te preocupes que cuando encontremos tendremos para armadura pero al menos esto es satisfactorio mira, todo ores todo ores voy a pillar todo el oro que pueda también algo de carbón y sobre todo esmeralda para tradear con saldeanos oye, tú decías que aquí había diamante claro, no lo has encontrado todavía es que se esconde no es tan satisfactorio ¿cómo que no? mira todo lo que tienes alrededor me dirás que esto es satisfactorio mira que no hay diamante 3, 2, 1 boom espera 3, 2, 1 boom déjame ir delante déjame ir delante que tú se te pones delante solo hay hierro boom 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 suscríbete ya te traes si es a no de mala suerte esto es un fracaso no hay diamante ahí está el diamante ahí está ¿dónde? no, no, digo aquí aquí, a la hue... ahí, ahí, ahí gira ahí, gira ahí 3, 2, 1 no hay nada si no hay ni cueva ¡ah! creeper ¿qué pasa con el diamante? a lo mejor no es tan satisfactorio como pensábamos este minecraft no hay ni un diamante ¿qué pasa aquí? me siento estafado te voy a bloquear se me ha quedado la espinilla de que yo quería diamante o sea, ha sido como una suerte ha sido una satisfactoria decepción bien chicos pues después de esta satisfactoria decepción hemos salido hemos empezado aquí a quemar ya los lingotes de oro también estamos por aquí talando el bosque para conseguir manzanas estimamos que con 10 manzanas cada uno podemos sobrevivir a minecraft ¿no? más o menos y nos sobran y nos sobran 9 y cuando tengamos todas las manzanas 10 manzanas más o menos de oro vamos a ir para allá para montañas a ver si ahí encontramos diamante ¿sabes? suele aparecer abajo pero ahí hay más piedra entonces a lo mejor ahí yo te prometo yo te prometo que esto es satisfactorio sale en las montañas sale en la montaña no hay problema si no la culpa manda mis haters a tu canal ¿eh? no, 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 no por favor lo he puesto en plan la cara bonita pero no, no, no tengo dos stacks de esmeralda voy a ir tradeando por aquí con el clero vamos por aquí vale se actualiza esperamos a que se ponga feliz ha venido aquí un mirón vale uno más ahí ¿lo tiene? esperamos a que se ponga feliz creo que sí ¿vale? tengo que subirle un nivel más porque es el nivel experto al desaprendiz y ahora y ahora y ahora se puede feliz y dame enderpes dame enderpes oye ah, no, no uno más hay que traerlo una vez más vale me agastro todas las esmeraldas al sub tiro ¿eh? vale vale se pone contento está muy contento prepárate pide lo épico nunca hemos conseguido sí nunca hemos conseguido tanta sed de pes tan rápido ya tengo dos del tiro let's go del tirón vale ¿cuántas quieres? tengo 12 trájarle tú unas cuantas más te di las me de las canarias sí, sí, sí trájarle papapapapapa vale ahí está uh let's go toma ¡uh! ¿cuántas tenemos? tenemos nueve más vamos sobre eso no necesitamos más enderpes vale pues vamos a por diamante para conseguir la obsidiana conseguir la palabra de blaze y pasamos Minecraft ya está vale me parece buen plan vamos pues venga a ver yo creo que deberíamos ir hacia las extremis que hay ahí que como hay tanta tanta respuesta vale si de verdad Si el resto es tan satisfactorio, habría de aparecer diamante. Sí, tú confía, ya verás. Ya verás cómo va a haber diamante. Me siento engañadísimo. Te prometo montañas de diamante, imagínate. ¿Sí? Visualízalo. Me lo prometes por… Por el rey Midas. Por el rey… Vale, vale. Lo juro por Midas. Nadie me diría por el Midas. A ver, de momento, desde aquí… Eh… No veo diamante, eh. ¡Ah, sí! ¡No veo diamante! ¡No veo diamante! ¡Me he ido lejos! ¡Te lo dije! Tenías que tener fe. Vale, pues, del tirón, pillamos el diamante y nos vamos a buscar lava, ¿sabes? Para abajo, a buscar lava y al Nether. Ya está. Me encanta, me encanta. De hecho, grito la pinta a ver lava aquí, eh. Estoy viendo lava ahí al fondo. ¡Uf! A ver, me voy a usar el Enderpearl, ¿vale? Me vamos a sobradísimos. Venga. Esto en marcas satisfactorias se puede subir con Enderpearl. Y por ahí conseguimos el diamantito. Ya lo tenemos y pasamos a una nueva era del diamante. Ostras, Ostras, Toque, que no se acaba, ¿eh? Que es como una capa infinita de diamante. ¿Qué te lo estoy diciendo? Te prometí una montaña de diamante y te he dado una montaña de diamante. Bueno, no me la has dado, eh. La estoy consiguiendo yo, la montaña de diamante. Bueno, bueno, bueno. A ver. Pero ¿quién la ha puesto ahí, técnicamente? Si lo piensas... El juego. ¡Pa, pa, pa, pa! Pechera. Puedo hacerme pantalones, casco y botas. Puedo hacerme el pico para picar más rápido. La espada y ya está. Vale, pues listo. Eh... ¿Qué hacemos? Vamos a buscar lava, ¿no? Para hacer un portal. Vale, me parece perfecto. ¿La hueles? ¿La hueles? ¿Olfatea, Pepea? Aquí, aquí. La huelo, la huelo. Aquí, 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 aquí. ¡Uh, apesta, apesta! Apesta buena cueva por aquí, ¿eh? Aquí está, la hemos encontrado. ¿O sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Uh, cómo huele! ¡Uh, cómo huele! Y esta sí va a tener el diamante, te lo digo yo. A ver, venga. ¿O no? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿La tuve al diamante? ¿La tiene? Lo malo es que ahora lo que necesitamos es lava. Ah, y también nos tenemos que hacer una armadura de oro. Para entender que no nos ataquen a los cerdos. Aquí no veo lava, eh. No veo absolutamente nada aquí abajo, pero es una pezota. ¡Asúmate aquí! ¡Oh! ¡Asúmate aquí! ¡Esto es estilazo! ¡Me la juego! ¡Uh, nice! ¡Uy, espérate, pongo el agua! ¡Ey! Vale, nada. ¡Eh, lava, 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 lava! ¡Lol! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Esto sí que es Minecraft, pero todo es satisfactorio! ¡Qué pedazo de Ravid! ¡No te lo dije! ¡Está guapísimo! Voy a regenerar un poquito más de vida, que estoy a mitad de vida. Y a la gente le tiene que estar poniendo nerviosa. Basta con que me explote un creeper un poquito cerca para morirme ahora mismo. Pues bueno, voy a proceder a hacer el portal, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo tengo es el portal. Encendemos el portal... Y... listo. Pues venga, vamos allá. Voy a limpiar el inventario. Pues espera, ya que estoy. Me da todo tu inventario, Mike. Mira, 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 mira. Relajaos. Relajaos, chicos. Pues venga, vale. Ahora a buscar una fortaleza del Nether. Conseguimos la bala de Blaze y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Esto no me lo sabía. Esto... Esto... ¡No! ¡No! Toda la... Y tú pensando que nos íbamos a quedar sin oro. ¡Madre mía! Pero me hubieses dicho y ya picábamos aquí todas las pepitas que más rápido. ¿Qué ilusión tiene? Que no hay que cocinarlo, que no hay que cocinarlo. No fastidies. Mira la carita de ilusión que has tenido al verlo, si te lo cuento. ¡No fastidies! ¡Claro! También se generan de cuarzo, eh. Se generan de cuarzo y hay una sorpresa más, Mike. Hay una sorpresita más. Hay una cosa más en el Nether. Hay una cosa en el Nether, ¿sí? Una cosa más. Se podría decir que es valiosa, interesante. ¿Se te ocurre? Cuarzo... Casi. Valioso de aquí era Netherite. ¡No! Uh-huh. Se... Se genera Netherite. ¡No! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Una mira de ancianita de esta! ¡Ja, ja, ja! Tenemos aquí al 100 debris para regalar. Toda la que tú quieras. Yo creo que no vamos a hacernos de Netherite, eh. Pero voy a picar así unos cuantos bloques solo porque puedo. ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Yo te protejo, yo te protejo! ¡Ah! No, no, no te protejo, no te protejo, no te protejo. ¿Va por mí o va por Kitty? ¡Va por mí, va por mí! ¡Uy! Vale, vale. ¡Uh! Vale, a ver. Hay que evitar confrontar a cualquier enemigo porque al final nos vamos quedando sin manzanas. Vamos a buscar la fortaleza. Vale, venga. Es que con tanto oro y tanto scrap, no quieres hacerte ahí algo en herida así como en plan… Aunque sea una azada para el logro, ¿sabes lo que te digo? Como diciendo… Azada de Netherite. Venga, va, 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 va. Tengo… ¿Tienes hierro? Si tienes hierro, sí. Tengo hierro, tengo hierro. Dame hierro, dame hierro. Venga, pues vamos, vamos, vamos. Por ti, va por ti. No, no. Va por el rey, mira. El lingote de Netherite y vamos a poner uno de los logros más absurdos del juego. Ay, pensaba que no me había dado. Ahí está. Ahí está, lo tienes. El challenge de dedicación seria. No hay nada más inútil que esta azada, ¿no? En el juego. Bueno, pero te das orgullo. Ahora la llevas ahí en el equipo, ¿sabes? Y cuando te pases Minecraft, se la tuyas. Vale, chicos. Tenemos aquí ya la fortaleza y esto va a ser coser y contar. Porque vamos a pillar… Lo difícil es encontrar perlas, así que aquí ya… ¡Sí! ¡Perfecto, perfecto! Aquí tenemos… Vale, vale. Aquí están, eh. Cuidado. Mike, Mike. Cuidado, pero hay que proteger, eh. Voy yo, voy yo, vamos. Hay que tener mucho cuidado. Estamos en hardcore y que te quemen aquí es muy peligroso. Sí, 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 sí. Uh, duele mucho, eh. Duele mucho. Hay que jugar safe, eh. Hay que hacer esto safe. Uff, vale. Cuidado por atrás, que no venga ningún Wither Skeleton. Manzana de oro, manzana de oro… Están aquí todos, están aquí todos. Uh, uh. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No salgas. No salgas. Vale, vale. Vale, vale. Primero variables. Vale, tengo variables. Tengo variables. Buenísima. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Creo que no… Ahí está. Vale. No sé cuántas tengo. Me cago en, me cago en, me cago en. No quiero que me ganes de los caloces rojos. Uy, uy, uy. Estrategia, Mike. Me está disparando a mí. Ve esto a por ellos. Ah, vale. Pa, 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 pa. Ahí está, vale. Y ya está. Madre mía. Vale, ocho varas. Yo creo que con esto tenemos, eh. Vámonos. ¿Cómo meten? Vámonos, por favor, volvemos a casa. Sí, por favor. Vamos a coser y cantar. Bueno, ahora ya solo falta ir a por el dragón. Cantar no sé, pero yo coserme las heridas unas cuantas, eh. Ahí vamos. Pues bueno, estamos ya volviendo a la dimensión segura. ¿Tú qué dices? ¿De pillar más manzanas o nos la jugamos y vamos directamente a por el dragón con el oro que tenemos? Pues no sé qué decirte, eh. Yo creo que podemos jugárnosla, pero nos la estamos jugando mucho. Ya, sí, nos la jugamos. Nos la jugamos, papu, nos la jugamos. Vale, vale, vale. Ahí vamos. Venga, pues momento de buscar el Stronghold y vamos muy sobraditos de materiales. A ver, nos hacemos por aquí. Sí. Yo voy preparando una manzanita, ¿vale? Vale. Voy a poner las botas. Sí. Vale. Vale, pues por aquí está. A por el Stronghold. Vale. Ahí está. Tiene que ser por aquí, eh. Tiene que ser por aquí. Va. ¿Dónde ha ido? Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Venga. Que tiene que estar por aquí ya. Vale, 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 vale. Lo encontramos, lo encontramos. Te decía, te dije que era por aquí. Vale, pues bajamos. Ya es todo recto. Es justo aquí, ¿no? Sí, 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 sí. He encontrado cueva. Aquí está, aquí está, aquí está. Lo encontré. Que hasta aquí esto yo también lo he encontrado. Buscando agua. ¿En serio? Hemos encontrado. No hemos venido por la puerta, pero lo hemos encontrado. Menos mal. Ahí hago perfecto. Yo cubro de la puerta. ¡Pum! ¡Pum! Nice. ¡Vamos para allá! ¡A pasarnos Minecraft, compañero! ¡Vamos! ¡Mierde! Hay miedo, hay miedo, hay miedo. Corre, corre, corre. Hay miedo, sí, de hecho. Sí, sí. Corre. Speed Bridge, corre, corre. Yo estás por aquí. No quiero entorpecer. No quiero entorpecer. ¡Vamos! Salta. Cuidado con mirar a los endermans, eh. Que no regeneramos. Mucho cuidado. No tenemos arco ni nada, ¿no? No tengo arco. Hay que subir. Qué bien. No pasa nada. Tengo agua. Puedo sur con eso. Hay quien llega antes. Voy a romper primero. ¿Qué es esto? ¿Una competición? Aléjate, aléjate. Si no, no le va a escupir a Alien Dragon. Ya eras tú. Ya eras tú, ya eras tú. Va, venga, va. Yo me voy a otro. Ahí está, vale. El primero fuera. Pound. Pum. Venga, vamos con el último de todos. Pound. Y… ¡A por ellos, Mr. Desaster! ¡Nos pasamos Minecraft! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! Está bajando, de hecho. Está bajando. Vale, a ver, a ver. Quiero ir seguro. Quiero ir seguro. Voy a tomar mi bandanita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Sí, estoy arriba! ¡Go! ¡Mierda! ¡Un, dos, tres, cuatro… ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy, dos corazones! Dos corazones. Me queda última manzana que me queda. ¿Qué? ¡Yo he muerto! ¿Te ha matado un Enderman? ¡No, Brasil, cuando he caído el dragón! ¡No, loco! Voy a matar al dragón. Lo voy a matar con la asada por ti. Mátalo. ¡Vengame! Va por ti. Mátalos con amor. Va por ti. Mátalos con amor, bye. ¡Va por ti! ¡Uy, uy, uy! ¡Confío en sí! ¡Saca la puerta! Son los tres corazones ultra hardcore. Ultra… Se me desaparece, que se bugea, que no le veo. ¡No importa! ¡Sigue golpeando! Se me ha quedado uno. ¡Aaah! Vale, no he pasado nada. Vale, vale. Está bajando, está bajando, está en la definitiva. ¡En la definitiva! ¡Con la asada! ¡Es mi honor! ¡Con la asada! ¡Con la asada! ¡Con la asada! ¡No lo veo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me lo he conseguido! ¡Eso sí que ha sido satisfactorio! ¡La asada ha servido para algo! Exactamente. ¡Súper épico! Pues bueno, chicos. Eso es el juego por hoy. Si queréis que os lo vas a tener más retos de Minecraft, pero simplemente dejad vuestro like y regresaremos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye!